Sí, también es una obra que la seguimos. Siempre digo lo mismo, pero es así, es una obra muy anhelada. Es el único lugar y espacio en donde los niños pueden realizar deportes o también el municipio lo utiliza el salón para hacer los cierres culturales, para hacer distintos eventos. Y bueno, pero hemos logrado cerrar su frente, colocarle aberturas, lo que son del frente, lo que es puertas, ventanas y lo que hemos colocado últimamente fue el portón. El portón. Entonces quedó totalmente cerrado la parte de abajo. Después la parte de arriba, nos están faltando dos ventanas en donde se han colocado también los premarcos. Y en muy poquito tiempo también van a ser colocadas las dos ventanas, ¿no es cierto?, completas. Por ahora está el premarco y próximamente cuando ya estén todo lo que es en sí, la ventana, va a ser terminada de colocar. También es una obra con fondos propios del municipio. La intención es, el día que se termine con la obra, es el poder formar la comisión, ¿no es cierto?, realmente una comisión y que bueno, poder hacer una concesión a través de un convenio. Y de ahí en más, ¿no es cierto?, poderlo trabajar, poder que esa comisión explote lo más posible. Y siempre sí, para los niños, el beneficio para los niños y para los mayores también, porque hoy en día hay muchas cosas que se pueden hacer, ¿no es cierto?, con ese espacio que es importante, el espacio que tiene. ¡Gracias! Gracias.